El Pacífico cuenta con un sinnúmero de casas patrimoniales, algunas son usadas como museos. Veamos cómo en tres de estas edificaciones se brinda espacio a la cultura y también para conocer más de nuestra historia. Está ubicada en el barrio del Salado, en las calles 9 de Octubre y Carchi. Aquí se levanta esa casa que fue construida en 1941 y su propietario fue el periodista Ismael Pérez Pazmiño, una mansión que por los años 70 estuvo a cargo de varias entidades financieras. Pero en el año 2003 el Banco Central tomó a cargo el museo haciendo restauraciones y para el año 2007 pasó a ser lo que es hoy, el Museo Presley Norton, en honor a un importante arqueólogo. Esta casa patrimonial fue declarada como tal en el año 2011, fue declarada patrimonio cultural. Se conserva justamente en nuestro trabajo desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, desde la IODMAC, es preservar este bien patrimonial. Aquí puede encontrar gran variedad de arqueología del litoral ecuatoriano, como las culturas Valdivia, Machalilla, entre otras, que son exhibidas en medio de una estructura con finos acabados de cielos rasos, molduras, paredes, lámparas, columnas y mampostería, todo con diseño español. Tenemos dos componentes, primero el arqueológico, porque aquí se exhibe parte de la colección de 8000 bienes de la colección Presley Norton, con la exposición titulada Vidas y Costumbres de los Pobladores del Antiguo Ecuador. Ahora nos trasladamos más al centro, esa vez en la calle Panamá, en la intersección con Imbabura. Es la casa Guzmán Aspiazo, que cuenta con detalles florales en su fachada, construida por el mismo arquitecto que estuvo a cargo del diseño del Palacio Municipal. Aquí es la sede del Museo Nacional del Cacao. Desde el momento de la entrada, pues te topas con una arquitectura al estilo Arnubot, dedicada a los dueños de casa de aquella época del año 1927. Y de ahí, cuando subes las escaleras, pues te topas con este mando de carrara que también te va deslumbrando durante tu recorrido. Y de ahí, pues, llegas a la primera sala, donde es la mente y el corazón del museo, donde te contamos el origen del cacao, que cuenta con 5300 años. Son tres pisos en los que puede conocer del origen y el paso en la historia de la aromática Pepa de Oro, de cómo diversas culturas han utilizado el cacao como producto valioso, pasando en el tiempo y también sosteniendo la economía del país, y lo que representa ahora un embajador de Ecuador en el mundo por la calidad que se produce en nuestras tierras. No solo es un museo de ver o solo de escuchar, también es un museo de sentirlo y vivir. Bien al sur de la ciudad puede visitar el Complejo Cívico Naval Jambelí, que se ha integrado por tres museos y una biblioteca, en los que puede conocer tanto de historia y costumbres de la Armada del Ecuador. A más el Valle Calderón, que es un emblema de la Armada. A pocos metros, en la calle Camilo Destruje y 5 de Junio, está la antigua Casa Augusto Dillon Valdés, que es considerado un bien patrimonial de gran valor arquitectónico. Aquí se encuentra el museo contemporáneo de esa rama de las Fuerzas Armadas. Representa un orgullo, representa el hecho de que nosotros tenemos el respeto irrestricto a la población, a la sociedad, al permitirles que vean lo que nosotros a lo largo de nuestra historia hemos realizado para beneficio de la población en general. Son hermosas casas que a pesar del uso como museos y constante visita de turistas y estudiantes de diferentes instituciones educativas, se las conserva en el tiempo como parte de la historia de la ciudad puerto, informó Charlie Pisa.